bueno mi gente esta noche nos visita capiro un hombre bien querido aquí en el barrio toma asiento manito cuál es tu nombre de pila domingo de la rosa martes no no tiene que pararte desde ahí habla con ellos normal yo sé que tú bebes mucho tú sabes lo que dice la ley 4201 no la ley 4201 de aquí dice que el bebé mucho es perjudicial para la salud que tú opinas capiro cambiando el tema del matrimonio gay yo no comprendo que el hombre de casa tú no sientas acción con los hombres pues nunca nunca sé que gracias señor que era tú tienes padre 4 cómo se llama tu mujer tu pareja tu novia soledad porque no tengo una hora no tiene mujeres con 44 años no tengo mujer no estoy casado hace qué tiempo de terminar tu una relación hace como en el 2000 y desde ese tiempo para acá toca un solo yo estoy solo porque no quiero relaciones no quiero enfermedad no quiero nada malo pensión a me tres enfermedades con el sexo bueno rea que hago no rea no no me ha dado papiloma te ha dado papiloma no me ha dado por y al sido cuando te toca estar con una mujer que es lo primero que tú le mira esa mujer y por qué te gusta su pecho la gente le doy abajo con todo hacen 20 años que tú no estás con una mujer me tiro mi pajita algunas veces porque no voy a semana cuenta lo que hay de cierto en esto de un vídeo que anda girando tuyo la luna ella te dijo café no mastúrbate por mí me estaba enseñando su ovario su ovario puede ver el ovario a una mujer como ya te lo enseñó su nalga me estaba enseñando su nalga su nalga tu sabes que la nalga está aquí atrás no la nalga está acá la nalga está que me estaba enseñando cómo te dice que ella te estaba enseñando los ovarios como tú te desempeño en el sexo como tú te desempeño en el sexo yo te voy a decir no me gusta más mi nalguita así si están sucias yo no puedo nada y su brochazo por su nalga pero si te gusta la mujer no no le dice mami vamos a dar un bañito no si ella se baña tú mismo la puedes ir bailando yo no ella tiene que bañarse y sale que yo le huele cuando tuve empezar con una mujer como tú empiezas a revisar primero sin que ella se dé cuenta pero no va a ver a que yo tengo a conseguir te voy a decir como yo como yo conmigo como tú comienzas le vuelo al ovario a ver si le vuelen los ovarios a la vaca a decir los ovarios y si debajo los ovarios cuando yo era malo te digo vengo ahora que tú exige en una mujer si no si no tiene tiene en su en su parte no tiene no tiene nada y su y su barrio no tiene nada aquí espera 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 no te vayas puede hacerte una recomendación si te gustan las historias basadas en hechos reales las vivencias de barrio te voy a recomendar este canal pica de ahí en la tarjeta o el vídeo está en la descripción y al final del vídeo te va a salir así que pasa por allá y suscríbete y activa la campanita